¿Qué es lo que se llama Carlos Espadón? Creo que es muy importante esta clase de hombres formados en nuestro país, que respeten los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, que tengan muy bien en claro y sepan la convivencia y estén acostumbrados a trabajar siempre en conjunto con las organizaciones sindicales. Es importante hoy que nos visite un empresario, siempre las jornadas que se realizan acá en la regional son de dirigentes sindicales, siempre de conflicto, o las reuniones que llevamos adelante los gremios acá siempre se trata de nuestros temas propios. Así que es importante que hoy un hombre del sector empresarial venga y nos cuente la historia de cómo se formó él como empresario en la Argentina, de cómo conoció a Eva de Perón en su infancia, de cómo fue su primer trabajo en el Correo Argentino, que se lo dio Evita. Es importante también que el sector de los trabajadores escuchen y sepan de la experiencia de Carlos a través de la industria argentina.